¡Vale, asesinato! Alguien me pegó una chapa. Yo no sé a dónde me están trayendo. Soy un diputado del Congreso. Sospechoso de asesinato. Llegó la persona encargada de todo. ¿Quién es? ¿Algún ministro, algún fiscal o alguien de la Suprema Corte? Yo soy todas esas cosas. La Doña. La Doña. Mañana, 9 p.m. 8 Centro. Por Telemundo.